Sakira y Bizarrap están a punto de lanzar un formato completamente nuevo. Será un éxito pop. El proyecto comienza hoy. Sakira convocó a Miami a varios estilistas y maquilladores cercanos. Están en el proceso de filmar un video de la canción. Ha pasado casi un año, pero los ecos de Music Session 53 no se han apagado y el productor musical argentino, que se posiciona como uno de los números uno de la industria, ha aplicado una nueva estrategia de marketing y no tarda en reaccionar. Los artistas de esta nueva generación saben cómo atraer la atención del público mediante el marketing digital. Y es que en las últimas horas el productor musical Bizarrap realizó un acto que dio que hablar y causó revuelo entre sus más de 20 millones de seguidores en todo el mundo. El artista argentino ha colaborado con grandes de la industria como Sakira, Nicky Ham y Peso Pluma, y continúa conquistando países con sus Music Sessions. En esta ocasión, Bizarrap cambió su nombre de usuario de Instagram a Bizarrap, dejando un mensaje cifrado sobre la nueva canción que lanzará junto a Sakira en los próximos días. El resultado de esto y de forma casi automática es que los usuarios no dedican mucho tiempo a especular al respecto y expresar todas las teorías que tienen sobre el tema. Hasta el momento no hay una versión oficial, aunque una de las sugerencias más certeras es que la artista elegida para esta nueva sesión será la cantante Sakira. Por el contrario, otros creen que la colaboración podría llegar con Belinda o Peso Pluma, pero en realidad se trata de un nuevo género con una compañera que ya conoce, Sakira. La información anterior ciertamente entusiasma a los fanáticos, porque todos esperan con ansias una segunda sesión musical entre las dos estrellas de la música. El próximo enero, Sakira y Bizarrap, que presentaron dos de sus composiciones al concurso de Mejor Canción del Año y ambas inspiradas en su escandalosa ruptura con Gerard Piqué, Acróstico y Sakira. DCTRP Music Session 53 se reunirán en el Premios Grammy Latinos.